¿Cómo están amigos? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos adelantos informativos. En Oruro las autoridades han decidido crear un centro de monitoreo. ¿Cuál es el propósito? Jeanette Martínez, adelante, por favor. Muchísimas gracias Héctor, muy buenas tardes a todo el país. Y desde Oruro queremos conocer que se ha conformado el centro de monitoreo e incidencias electorales para estos próximos comicios presidenciales del 18 de octubre. Son varias las instituciones que van a ser parte de este centro de monitoreo. Hablamos de la policía, el ejército, asimismo también autoridades de salud, como también el defensor del pueblo. ¿Y cuál va a ser el trabajo precisamente de estas instituciones que son parte ya de este centro de monitoreo? Estaremos contando, por supuesto, en la próxima emisión de Noticieros al Día. Y los incendios en Chukisaca continúan acabando con la flor y también con la fauna. Hay preocupación por parte de los brigadistas. Marcela Zuleta, tú nos amplías, buenas tardes. Gracias Héctor, muy buenas tardes. Hace falta mayores recursos humanos para realizar el apagado total de los incendios en el municipio de Macharetí, zona del Chaco, Chukisaqueño, los cuales están consumiendo hectáreas tras hectáreas, además de que ya se encuentran en riesgo la flora y la fauna, y algunos animales han muerto. Eso es lo que nos relatan tanto los efectivos de la unidad de bomberos como brigadas de comunarios de ese lugar que se conformaron. Con este panorama, retorno contigo. Bueno, y atención con esta noticia, es importante que después de lo que nosotros emitimos en el canal y nos hemos referido a este problema que han atravesado los ancianos, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros ha restituido el pago a domicilio de la renta dignidad. Después de las quejas y la polémica, la APS indicó que el propósito principal es que los adultos mayores cuiden su salud y no tengan que ir hasta las entidades financieras. Sin embargo, para ser beneficiarios de este servicio, deben cumplir algunos requisitos que se los vamos a contar esta noche. Y el candidato a la presidencia por comunidad ciudadana ha decidido rechazar la invitación de Luis Fernando Camacho para sostener un nuevo debate. En la misiva, Mesa asegura que tras asistir a dos debates presidenciales formalmente organizados y debidamente planificados, debe declinar a la invitación de Cremos Estamos esperando el veredicto de la ciudadanía el próximo 18 de octubre. Buenas tardes, un gusto acompañarnos. Las autoridades en Tareja están muy preocupadas por el incremento de casos de COVID-19. ¿Cuáles son ahora las decisiones que se están tomando? Por favor, Tatiana Miranda, adelante. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludar a todo el país. Informar, el día de hoy ha llegado hasta nuestra ciudad el director nacional de epidemiología, el doctor Virgilio Prieto, quien se ha reunido con autoridades del Servicio Departamental de Salud, sobre todo para poder conocer y evaluar cuál es la realidad del departamento de Tareja en cuanto al COVID-19. Esto debido a que las últimas semanas Tareja ha ocupado el primer lugar en los reportes nacionales, debido a la cantidad de casos que se han registrado por COVID-19 en el departamento. Estas cifras han preocupado a las autoridades del día de hoy y se van a conocer cuáles serán estas determinaciones. Mientras tanto, en Santa Cruz de la Sierra, recordar a usted, hubo agresiones en contra de los familiares del presidente del Tribunal Electoral Departamental. ¿Qué dicen ahora los que se encargan de las investigaciones? Por favor, Cristian Guzmán, buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Informar que hace instantes el asesor legal del Tribunal Electoral Departamental confirmó que se tomó las acciones legales contra aquellas personas que agredieron verbalmente a la familia del presidente de esta institución. Afirmó también que se cometieron delitos electorales y pedirá que se identifique a estas personas. Los detalles de esta información usted lo tendrá en Noticieros del Día de Bolivisión. Y de inmediato vamos con nuestra unidad móvil en La Paz que se encuentra ubicada en puertas de la Casa Grande del Pueblo para indicarles lo que sucede muy cerca de este espacio porque las personas ciegas han decidido levantar las medidas de presión en las puertas de esta institución. Tras la apertura de las mesas de diálogo, el sector en cuestión se retiró de lugar hasta que se llegue a un acuerdo especificando que la exigencia del pago de un bono debe ser viable. Según el representante, hoy empezó el diálogo esperando que la respuesta sea pronta en el menor tiempo posible ya que si la demora es constante, nuevamente iniciarían estas medidas de presión en diferentes partes del país. Recordemos que dentro del pedido está la inserción laboral al 4%, viviendas sociales y también el aumento del presupuesto de inversión pública para el Instituto Boliviano de la Ceguera. Cuando la noticia lo requiera, nos reencontramos. Permiso.